Madre ¿Dónde está el sol en él? Una canción Que invita a la reflexión En el día de la madre Porque madre es una sola Y no se compara con ninguna Y te lo dice La profesión es completa Sisani Y no hay más chiquita 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 Al ver que lloro Lloras también Al ver que lloro Lloras también Fuiste una madre ejemplar Porque supiste guiar a tus hijos Por el mejor camino de la vida Por eso tu recuerdo Vivirá Siempre en nuestros corazones ¡Aventar el sol! Avanzamos Iván Con Producciones John Jairo Y Estudio 2 Castillo Records Aquí está, el romántico del sur, chibolito solterito, de corazón sincero, Cristian Castro Vamos ahora, con el requinto nacional de San Iguamaní Cuántas veces yo te he dicho, si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar por un amor que te ama, en vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme, seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Como una copa de cerveza, aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme, adiós mi amor, Dios te cuida Como una copa de cerveza, aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme, adiós mi amor, Dios te cuida Suena, suena guitarrita Calma las penas de mi corazón Con las cuerdas andinas El requinto La guitarra Una combinación perfecta Una combinación perfecta Para que cante Bebelín, Crujerio Y la agrupación, los encantos de tu corazón Este es mi ritmo Este es mi ritmo, ya sé bailar Este es mi ritmo, ya sé gozar Este es mi ritmo, ya sé bailar 25 años que llevo en prisión Noticias que vienen, noticias que van Ninguna noticias de mi santa madre Ninguna noticia De mi pobre padre Ninguna noticia De mi linda madre Ninguna noticia De mi pobre padre Malvita injusticia Perfección Por fin, ya sé bailar Con pasos lejos Dejo mi selda Con pasos lejos Con las esperanzas De ver a mi madre Con las esperanzas De ver a mi padre Con las esperanzas De ver a mi madre Con las esperanzas De ver a mi padre Con esta canción Rerendimos un homenaje sincero A todas las padrecitas lindas Luchadoras, trabajadoras De todo el Perú Te quiero, te quiero mamita Te aprecio, te aprecio mamita Te quiero, te quiero mamita Con todo mi corazón Así, así ¡Feliz mujer, hijo! Esto es tu sentimiento Veinticinco años que llevo en prisión Noticias que vienen, noticias que van Ninguna noticia Ninguna noticia de mi santa madre Ninguna noticia de mi pobre padre Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi pobre padre Maldita injusticia, por fin se acabó Con más soledos dejo mi sueño Con las esperanzas se verá mi madre Con las esperanzas se verá mi padre Con las esperanzas se verá mi madre Con las esperanzas se verá mi padre Por eso no quiero que llores, vida mía Por eso no quiero que sufras, vida mía Al verla mi vida perdida en las jardinas Al verla mi vida deshecha en el mundo Por eso no Arriba Jaias Pudio Pumararca Paco Bamba Andahuayla Aguilación El nuevo triunfador El chedero más chedero Del romántico del sur Cristian Castro ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Linda paisanita, ¿de qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita, ¿de qué tienes? ¿Por qué no me besan a tus labios? ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu pensar ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu pensar Ya no quieres mirarme Menos quieres besarme Tal vez porque tienes otro amor Pero para tu pensar Yo también tengo otra Una más chibondita Más sincera Más cariñosa Más fiel Anda nomás, anda nomás Paísanita Juras de esa mar Me tengo un día Dices, cariño, mentira Una vez más Con cariño y amor Enriana de los Andes Enriana de los Andes Borracha, borracha Más me acuerdo de ti Borracha, borracha Más me acuerdo de ti Más llegó la hora En que te conocí Más llegó la hora En que me enamoré Cómo me arrepiento De entregarle mi amor A un mal cariño Que no se merece Más ella Más me enamoré Más con cariño ¿Por qué me engañaste? Veniendo a otra ¿Por qué me engañaste? Ay como me duele, este es mi corazón, traigan más cerveza, pa' reborracharme Ay como me duele, este es mi corazón, traigan más cerveza, pa' reborracharme Bendito cariño Maldito amor, ¿por qué me engañaste? ¡Saluda amigas! Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Maldito la hora en que te conocí, maldito la hora en que me enamoré Como me arrepiento de entregarle mi amor a un más cariño que no se merece Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Bailando, gozando, bailando y gozando El alma de los andes El alma de los andes, con tu cariño Los andes, para el cusco, a curina, punto, juliana, monguegua, jarendina ¡Eso! ¡Bailando, gozando, bailando! ¡Bailando, gozando, bailando! ¡Arriba, mi heroica magna! ¡Bailando, bailando, bailando, muchachos bonitos, bailando, bailando, muchachos bonitos A través del tiempo y la distancia Cristian Castro demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia de su Santísima Madre Que en el cielo está Pero él ¡Sigue adelante! A provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Soledadera Provincia de Andabuelas Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Soledadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes En mujeres lindas Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay hombres valientes En mujeres lindas Y en mujeres lindas Así y así Con cariño Para el vestido de Paco Bamba Tierra fértil, agropecuaria, tierra canadera y también tierra de lindas mujeres En esa pampa, pampa de curamba, a celebraremos su fiesta del rincón En esa pampa, pampa de curamba, a celebraremos su fiesta del rincón Con su distrito de Quisuarán, tan admirando, con lindos paisajes Con su distrito de Quisuarán, tan admirando, con lindos paisajes Con su distrito de Quisuarán, tan admirando, con sus pies y tardes Hayas, poqueno, tierra querida, así es mi tierra donde nací Hermanos míos, hayas, poqueno, valoraremos nuestra riqueza Derramando sentimiento, este es un canto para su pueblo Canta Estrellita de Paucará Con amor Esta canción va dedicado Para la tierra que me vio nacer Vila Pinquerca, tierra mía Nación chupa, siempre arriba Pinquerca, tierra mía, te nací y tú En el oculto de mi pecho, siempre te llevo Música Nación chupa, tierra linda, te nací y tú En el oculto de mi pecho, siempre te llevo Música Con tus pales, con tus cerros, son por un amor Es mi pueblo, mi tierra, su amor, te nací y tú Música Con tus pales, con tus cerros, son por un amor En mi pueblo, mi tierra, su amor, te nací y tú Música ¡Inquerca! ¡Ese es mi pueblo! Mi pueblo tiene un castillo Nación chupa, el orgullo del percurio Representa, sin tierra, santificamente Nación chupa, el orgullo del percurio Representa, sin tierra, santificamente Nación chupa, el orgullo del percurio Traducción musical de John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur ¡Eres Cristian Castro! ¡Echale! Música En la arquifa, tengo mi pasado En la purima, tengo mi amorcito Música Por instante, moriré en tus brazos Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Música Por instante, moriré en tus brazos Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado ¡Ajá! Música Chinita Siempre estaré en tu lado No me dejes Música ¡Súplica de amor! ¡Oye Cristian! En la arquifa, tengo mi pasado En la purima, tengo mi amorcito Música Por instante, moriré en sufrido A por un amor, que no vale nada A por un amor, que no vale nada Desde lo más infinito de su corazón Sigue sus inspiraciones Sigue sus creaciones y sus canciones Música Para el Perú Y toda Sudamérica Música Y aquí Música 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 ¿Dónde estás mi amor? Que estoy llorando Música ¿Dónde estás mi amor? Música Música Que estoy sufriendo Música Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbra tu camino, para que alumbra tu camino, para que puedas volver Música Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbra tu camino, para que puedas volver Música Música ¿Dónde estarás? Música Amorcito mío Música Solo le pido al divino Música Solo le pido a la luna Música Que alumbra tu camino Música Música ¿Dónde estás mi amor? Música Que estoy llorando Música ¿Dónde estás mi amor? Música Que estoy sufriendo Música Música Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbra tu camino, para que puedas volver Música Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbra tu camino, para que puedas volver Música Para que puedas volver Música Esperaré Música Música Te esperaré, te esperaré, y pronto retorno, tú volverás, te regresarás, amorcito mío, cariñito mío. ¿Por qué las esperanzas son los últimos que se pierden en la vida? Yo sé que por llena, ella volvió. Sólidos, seguros y siempre sinceros, los cariñosos del registro. Y el romántico del sur, Cristian Castro. Grabando para producciones musicales, John Jairo. Y en el estudio de grabaciones número uno, Castillo Récord. ¡Ajá! Cantando, bailando, me voy despidiendo. ¡Ajá! 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 Con la agencia necesito tu presencia, con la agencia necesito tu dulzura, para consumar mi vida solitaria, para endulzar la amargura de mi vida. Ay muchachito orgulloso, engreído, ¿cómo te gusta ver que lloré mis ojitos? Seguro que tienes otra chica a tu lado, la gente quiere cantar y llora tristemente. Una vez más, con cariño pa' ti, canta Juanita con ti, la música tuya en mi corazón. Sí, sí, incomparable, alegre, sentimental, romántica y roba corazones. Fue aquel ingrato que me quiso locamente, aquel ingrato que tanto me ilusionó. Fue marchando de mi lado para siempre, dejando cubre mi corazón destrozado. Equivoca de corazón, de la forma más bonita. Sufre conmigo, de la forma más bonita. Todos tenemos una manzana prohibida. Y dime, ¿cuál es la tuya? Tarde o temprano caerás con la manzana prohibida. Porque todo estupido, una casualidad, la casualidad más bonita en la vida. Y dime, ¿qué es la diferencia? ¡Escucha! ¡Muerte un poquito más! ¡Muerte un poquito más! ¡Cumbrela, Fiorella para bailar! Muerte un poquito más! ¡Escucha después! Equipúzate el corazón Si quieres ganar Sufre conmigo De la forma más bonita Manzana prohibida Eres para mí Lo que hagamos tú oído Queda en secreto Déjate ahora Seamos felices Tengo errores y ahora te vamos de la mano Amor mío Cuando estoy a tu lado Mi corazón Vaya un mil por horas Tú y yo Somos La manzana prohibida Siente la diferencia En el régimen nacional Siente el ritmo, siente el sabor Viola la, viola la, viola la en tu corazón Siente el ritmo, siente el sabor Viola la, viola la en tu corazón En mi foca del corazón Si quieres ganar Sufre conmigo De la forma más corrida Manzana prohibida Eres para mí Lo que hagamos tú y yo Queda en secreto Déjate amar Seamos felices De los errores se aprenden Vamos de la mano Amarte en silencio Eso es mi vengan Pecándote a un poquito Pero peligroso Amarte es un poquito Fuego peligroso Manzana prohibida Pero delicioso Letty música Del bomboncito de requinto Winner y fan Échale pues Échale pues Por todo el paño Por todo el paño El manzano ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Te entregué mi amor sincero Y mira como me pagaste Yo te amaba chiquita linda Pero tú despreciaste mi amor Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro ¡Anda bailando! ¡Anda bailando! ¡Anda bailando! Y su propio barco musical Los cariñosos 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 ¡Oye, Dani, Guamaní! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Solo desprecio Se recibí Quedó Falso amor Falso cariño Solo desprecio Se recibí Quedó Falso amor Falso cariño Solo desprecio He recibido Falso amor Falso cariño Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Como en Castillo Así es la vida Así es la vida ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? Prefiero haberme muerto antes de conocerte Maldego chinita mía A la hora de conocerte Maldego maroja mía A la hora de conocerte Maldego maroja mía Maldego la hora En que te conocí Chinita Adiós la vida Adiós la vida Adiós la vida Cristian ¿Qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados Ellas Las mujeres Hacen lo que les da la gana con nosotros No hay solución Las cervecitas arriba Arriba Las cervecitas arriba, arriba, arriba Los chaveros Señoras y señores Te cantamos Con sentimiento Y te comparto mis canciones Para que lo escuches Y no vayas a llorar No vayas a derramar una saliva de amor Porque cuando Daisy Fritzka del Perú canta Todos los corazoncitos enamorados Se amarían Y cantan sus canciones De obrería Y esta canción Te dijo Para todas las personas Que sufrieron en tu infancia Y un truco para ti Y bueno la gente linda Que está contigo ¡Ay sí! ¡Claro que sí! Y cantamos Muchachos Chicas ¡Sí! Si mis penas Sobran Y aún Nadie se comprendería ¡Cantamos, cantamos Buenas, señorita! Desde muy pequeña Sumeloche Recuerdo Con mucha tristeza Recuerdo Con mucha tristeza Ahora Ahora No suena Se planea Nadie me comprenderé Nadie Nadie Desde muy pequeña Sumeloche Recuerdo Con mucha tristeza Recuerdo Con mucha tristeza Recuerdo Que no se volará ¿Qué triste es la vida? ¿Por qué llega a ser y buscar? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las noches contra mí, yo sin protección de nadie en mi vida, sin protección de nadie en mi vida Una cervecita va luchando Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Hoy recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia ¡Arriba, bájica, bájica! ¡No llores, bájica! ¡No llores, bájica! ¡La vida! ¡Se posa mejor, siento, por! ¡Oh, no! ¡Claro! ¡Eso sí! ¡Apá, bájica, 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 bájica! ¡Engería mi tormento por la salud de sufrimiento! ¡Sin llorar, perú, sin llorar! Por las noches contra mí, yo sin protección de nadie en mi vida, sin protección de nadie en mi vida ¡Sin llorar, perú, sin llorar! ¡No llores, bájica, bájica! ¡Sin llorar, perú, sin llorar! Por recuerdo con tristeza momentos tristes de mi infancia Momentos tristes de mi infancia Son los recuerdos de mi vida, momentos tristes que he pasado Con mi dulce hogar, con mi familia, le ruego a Dios sus bendiciones Por recuerdos de mi vida, momentos tristes que he pasado Mi dulce hogar y mi familia, le pido a Dios sus bendiciones ¿Y dónde estarás en Quintana y en Quintana en Perú? Una voz distinta, hermosa y melodiosa Llena de profunda amación y emoción Es lo que caracteriza a la relación Ya, bonita, cazador Porque donde pone el ojo, pone la bala Siempre con sus engreídos, los guerreros del Perú En esta noche de fiesta Quiero tomarte con mis amigos En esta noche de fiesta Quiero brindarte con todos ellos Cantinera, una cerveza Quiero tomar toda la noche Cantinera, otra cajita Quiero brindar con mis amigos Quiero tomar más cervecita Cantinera, por favor Quiero tomar toda la noche Con mis amigos Con mis amigos Una cajita más, por favor Dos más y nos vamos ¡Cincha,ια,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia,ia, Cristian Castro Él es El Romántico del Sur De la linda tierra De Pumadarco Calla Estación Andahuayla Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosquiñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O sufriendo por tu traición No sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O sufriendo por tu traición Cosquiñita de mi vida ¿Por qué me tratas así?